Desde hace 20 meses, la parte oriental de la nave sur de la Catedral Metropolitana de Los Altos está clausurada a causa de los daños en las cúpulas causados por los sismos que afectaron a la ciudad en el 2017. Estos estudios son importantes, es necesario hacerlos, lamentablemente nos retrasan también el iniciar las obras de reparación, de reconstrucción de las cúpulas para poder habilitar. Los ingenieros que hicieron un análisis estructural de la construcción presentaron este jueves a las autoridades de la iglesia, feligreses y autoridades municipales las dos alternativas de intervención para la restauración. Esto, el sistema tradicional consiste en vigas conectoras y elementos de refuerzo de concreto armado, pero son un poquito más invasivas. Actualmente existía otra tecnología que es la que estamos proponiendo. En el caso nuestro es una membrana especial de carbono para mampostería, que es aplicable a estos edificios. El alcalde aseguró que velará porque se exonere de pagos municipales a la iglesia para los trabajos de restauración. Estamos trabajando acá y para darles el soporte y que cuando tengamos temas de licencias, pues que nosotros las podamos otorgar y todo aquello que pueda colaborarse para que ellos pues realmente puedan hacer ya ese trabajo. Para iniciar los trabajos aún están pendientes cuatro procesos más. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, María Longo, Noticiero Guatevisión.